Hola que tal de nuevo amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz y como veis esta vez estoy aquí con el Xiaomi Redmi Note 4G que ayer mismo pude hacer la revierta del terminal y hoy os voy a enseñar como actualizarlo a la nueva versión de Xiaomi MIUI V6 una nueva versión que por ejemplo la barra de notificaciones es traslúcida y que cuenta con muchas mejoras primero vamos a irnos a ver la versión que tenemos aquí y como veis tenemos la versión, el modelo es el HM Note 1LTEW y versión de Android 4.4.2 y como veis aquí la versión de MIUI es la KH 5.0 ahora vamos a actualizarlo a la nueva versión de Android, o sea de Android de MIUI V6 que tiene muchas novedades y que hemos podido descargar directamente desde Xiaomi es la ROM original, aunque esta es la versión que está colgada en el foro de MIUI V6 es el foro de español, es una ROM que está totalmente en español y que bueno, a partir de ella vamos a recibir actualizaciones vía OTA bien, lo primero que vamos a hacer es, los archivos que yo voy a dejar voy a dejaros un archivo, que es el propio firmware, que es este de aquí como lo podéis ver, MIUI H3LTE V622 pues este lo primero que vamos a hacer es primero vamos a, un momentito nos vamos a ir a la memoria interna del dispositivo y lo vamos a renombrar lo tenemos que dejar tal y como UPDATE así como queda aquí UPDATE.zip en minúscula le damos a OK y ahí la tenemos y ahora simplemente podemos tendríamos que apagar el terminal vamos a salirnos de la aplicación vamos a apagar el terminal por completo esperamos que se apague y una vez se apague lo vamos a encender clicando volumen arriba clicamos primero volumen arriba y el botón de POWER cuando aparezca el logo soltamos POWER y seguimos apretando el botón de volumen arriba y ahora nos aparece el My Recovery el Recovery de Xiaomi clicamos en English tenemos que bajar con el botón de volumen abajo clicamos en English y ponemos o sea, clicamos al POWER nos sale el menú del Recovery y vemos que pone o sea, rebot para reiniciar WIP and Reset Installed UPDATE ZIP to System y Power Off nos vamos a la opción WIP and Reset y tendríamos que hacer WIP e Cache ya vamos a Yes Esperamos que llegue al 100% en parece que se ha parado en el 98% ahora hay que esperar un poquito sin ponernos nerviosos y bien, como veis ya pone finalizado le damos al botón power para ir para atrás volvemos a ir a whip and reset y le vamos a dar a whip user data le damos así y confirmamos con power confirmamos con power y ahora nos vamos a la opción install update theme top system nos dice que si queremos confirmamos la acción de instalar y le damos así ahora comienza la instalación de la nueva ROM la ROM que os voy a dejar el enlace que ya os digo que es sacada directamente de Miu España y la cual cuenta con actualizaciones automáticas vía OTA es una versión de Miu V6.0 que después comentaremos las mejoras con respecto a Miu V5 como veis se está flasheando la ROM que es una ROM original en español del foro Miu V5.0 como veis Miu V5.0 facilita mucho la instalación de ZIP en sus terminales tan solo hay que entrar al recovery modificado o sea al recovery al my recovery y renombrar lo que queramos flashear a UTA de ZIP en otro tutorial voy a enseñar a instalar el recovery modificado y rotear el terminal bien confirmamos dándole a atrás y ahora tan solo tendríamos que clicar otra vez con el botón power a reboot y el sistema se nos comenzará a reiniciar cabe que decir que este primer reinicio puede llevar un cierto tiempo quizás corte el vídeo y empalme para que el vídeo no se nos vaya demasiado largo y menos con una pantalla así parada en la pantalla de boteo si hubiera algún problema os lo comentaré de todas formas pero no debería haber ninguno más que esperar unos 5 o 10 minutos quizás para que se inicie el terminal voy a contar el tiempo que se tarda en iniciar más o menos y eso esperar a que acabe de cargar la ROM tened en cuenta que este primer reinicio es mucho más lento porque está construyendo la cache y está construyendo todo el sistema que acabamos de flashear los siguientes reinicios lógicamente serán mucho más rápido bien, el terminal ya ha terminado de flashearse ha tardado más o menos 5 o 6 minutos que estaba parado en la pantalla del logo de MIUI en la pantalla de MI y bien, este es el aspecto que presenta una vez despertado el terminal una vez reiniciado vamos a desplazar voy a poner mi pin, me perdonáis y ya veis como contamos con la versión de MIUI 6 tenemos que elegir el idioma español no sé si he ido para atrás vamos un poquito para atrás está en español sí señor seleccionar el método de introducción el teclado de de Android L voy a elegir yo y ahora tengo que poner mi conexión a la red vamos a poner la contraseña estoy poniendo la contraseña que es un poquito larga la vamos a conectar y ya tenemos la conexión establecida aceptamos los términos de servicio y si tenemos cuenta de MIUI 6 y tendríamos, podríamos ya sería la hora de iniciar sesión o podemos omitir y un mensaje que permite enviar mensajes pues siguiente y eso no lo activo yo porque no conozco a nadie usuario de MIUI 6 alertas de uso de datos datos habilitados perfectamente ubicación comentarios siguiente y ya está ya está configurado activamos las opciones y empezar a usar MIUI esperamos que se acabe de iniciar el sistema y como veis aquí tenemos la nueva versión de MIUI y ha respetado la instalación anterior de todas nuestras aplicaciones por ejemplo si me voy a mi WhatsApp tengo la instalación de WhatsApp pero lo único que me ha borrado datos datos ¿qué quiere decir con esto? pues que tenemos las aplicaciones que teníamos instaladas anteriormente vamos a ver por ejemplo Google Chrome estudio que lo tenía Google Plus etcétera etcétera todas las aplicaciones cámara de Google YouTube los juegos que tenía pero todos ellos nos ha borrado los datos de instalación es un buen paso porque seguimos teniendo nuestras aplicaciones lo único que vamos a tener que volver a sincronizar nuestros datos a poner nuestras cuentas de usuario ya habéis visto que es muy fácil actualizar a V6 mediante los terminales MIUI en concreto en este Redmi Note 4G y ya os digo que en el enlace del vídeo en la descripción voy a dejar el enlace a la ROM MIUI V6 española como veis aquí está completamente en español vamos a irnos a los ajustes vamos a irnos a los ajustes todavía nos está explicando cosas bueno vamos a irnos directamente a buscar los ajustes vemos como todo diferente vamos a cerca del teléfono y vamos a ver como el modelo versión de Android versión de MIUI 6 2220 estable desde aquí ya vamos a poder dar a actualizaciones disponibles le vamos a dar a ON y vamos a darle a comprobar de momento dice que no hay actualizaciones disponibles pero los chicos de MIUI España del foro MIUI Oficial España han prometido que las próximas actualizaciones de la ROM ya estarán disponibles vía OTA como os digo es una manera muy sencilla de actualizar y como veis esto va perfectamente ya os digo que en el enlace que voy a dejar en la descripción del vídeo voy a dejar el archivo necesario que es la la última la última ROM MIUI España estable y desde la cual vamos a poder actualizar a próximas versiones vía OTA o o o o o o o o o Gracias.